Un tema que afecta a muchísima gente, muchos argentinos, que son los créditos Subaru Lee. Sí, lamentablemente gente que tenía la ilusión de tener una casa propia, gente que accedió a estos créditos, diciendo, bueno, al fin un crédito a largo plazo en la Argentina. Hoy sabemos que son víctimas de esta decisión. Lo llamativo, Antonio, es que hoy habló el titular del Banco Nación, hablamos de Javier González Fraga. ¿Qué dijo? Lo escuchamos. Hay 100.000 familias que accedieron por primera vez a las propiedades, no están en el horno, no, no. Reconocemos que es difícil porque la cuota subió más que los salarios, pero la cuota subió mucho menos que el valor del inmueble, porque los inmuebles están atados al dólar. Tenemos que seguir defendiendo un sistema que permita que los argentinos accedan a su vivienda, haciendo el sacrificio que hacen en todo el mundo. Cuando vas a cualquier país, en cualquier conversación siempre surge cuánto pagar de cuota de crédito hipotecario. A nosotros nos falta la cultura de saber que esto es una parte muy importante del presupuesto familiar. Por supuesto que hay algunos que están pasando muchas dificultades, pero yo no conozco mucha gente que se haya arrepentido de tomarlo. Recordemos, es bueno recordar que este González Fraga es el mismo que dijo que los pobres no tienen derecho ni a tener celulares modernos, ni a plasmas, ni a irse de vacaciones. O sea, es un señor que piensa de esta manera. Es importante recordarlo porque va en sintonía con esto. O sea, para él, el que no tiene, el pobre, el laburante, la comida es solamente en comida, la plata es solamente en comida, no es si te ocurra comprarte un plama, viajar, tener auto, ni se te ocurra, porque eso es para una elite. Es este hombre, ¿eh? Estamos con Carla Solís. Bueno, Carla, bienvenida. Vos sos una de las tomadoras de estos créditos, créditos UBA. Primero, ¿cómo tomás las palabras de este hombre, de González Fraga? Hombre con el que ustedes estuvieron reunidos en su momento. Sí, está mintiendo. Todo el tiempo, todo su discurso, todo lo que dice es una mentira. Él dice que conoce muy poca gente con esta situación. Él es el presidente del Banco Nación, él tiene acceso a nuestras cuentas bancarias, él sabe en la situación que estamos. Nosotros estamos, la cuota nos toma el 60% de nuestros ingresos. Él sabe muy bien que nos llegamos a fin de mes. Él sabe que tenemos... ¿60% de los ingresos? No solo de mí, de la mayoría de la gente. Es más, nosotros tenemos las tarjetas de crédito explotadas porque con las tarjetas de crédito pagamos la luz, la comida, el bañal del pibe. Todos los gastos se van explotando una a una las tarjetas de crédito. Él tiene información de eso, él no puede negar la realidad, él la conoce. Ahora, tengo una pregunta por desconocimiento. Esto es como la vieja 1050, es decir, vos vas, cuando no podés pagar, se te posterga el plazo, te ejecutan. Sí. Si no pagas... ¿A cuántos años estás vos hipotecada? Yo estoy hipotecada a 30 años. Si vos no pagás durante 3 meses, ellos te hicieron renunciar en el contrato a un juicio de ejecución. O sea que a los 3 meses el banco tiene todo el derecho de entrar a tu casa y sacarte. Hay mucha gente ya que está en situación de remate. Pero eso es ilegal. Porque el juicio... A ver, digamos, hay un juicio de ejecución. Pero es ilegal que vos te ejecute el banco como se le dé la gana. No hay ejecución. Es más, nosotros levantamos el amparo ante la justicia. Y los jueces no dicen nada, se tiran la pelota, pasan de un lado al otro, se declaran incompetentes. Es muy difícil nuestra situación. Pero vamos por partes para entender tu situación y la de los que... Porque creo que la idea es que se entienda lo que están viviendo aquellos que tomaron un crédito, UBA. A vos te representa el 60% de tu sueldo. ¿Cuánto es la cuota que vos pagás? Ustedes pagan... 15.000 pesos la mía y gano 25. 15.000 y vos ganás 25.000. No, para que sepa González Fraga un poco, si se entera por televisión a veces es mejor, ¿no? Vos ganás 25.000. O sea, y este aumento, ¿no? A vos te afecta... ¿En cuánto te afecta? ¿En cuánto se te va la cuota? En diciembre me va a tomar todo mi ingreso. Yo tengo que decidir entre pagar la cuota y comer. Carla, el presidente Mauricio Macri, días después de las PASO, anunció que se iban a congelar las cuotas para los tomadores de crédito. UBA fue una de las medidas de este paquete de parche que hizo post derrota en las PASO. ¿Esto es cierto? La medida, como siempre, es una medida que él lo hace por cadena nacional. Va a los medios o manda suministros y es todo mentira. No hay nada oficial. Y así, si fuera, llega a ser oficial, no va a abarcar a todos los hipotecados UBA y a todos los que estamos complicados. ¿Por qué? Porque tu casa tiene que valer menos de 140.000 UBA. Yo sé que usted no entiende lo que es un UBA. ¿Cuánto es en dólares? Es que no... Ese es el tema. Lo dicen así para que nadie lo entienda. Porque yo no te puedo decir el valor, porque era un dólar cuando yo lo compré y es un dólar ahora. Y es lo mismo para los que sacaron el 2017, 2018. Pero para que se den una idea, a los que compramos un ambiente o dos ambientes chiquitos, sí. A los que compraron tres o cuatro porque tienen familia, no. No beneficiaría la medida más. ¿Los que la propiedad vale más de 140.000 UBA, no? No. A los que valen un poco menos, quisieron uno o dos ambientes. Uno o dos ambientes. Son monoambientes, un departamento con dos ambientes, nada más. Y está... O sea, ellos tendrían que haberme hecho una medida de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo al porcentaje de la cuota, de acuerdo a lo que nos está tomando la cuota. Claro, que a ustedes no puedan sacarle más de tanto porcentaje del sueldo. El 30%. Nosotros ya hicimos cuenta y deja un montón de gente afuera. Hay una jubilada que va a terminar con 15.000 pesos por mes en diciembre viviendo. Está operada del cerebro y ella hace remis por las aplicaciones para llegar a fin de mes. Carla. No llega. No llega. Las madres solteras no llegan. Bueno, vos cuando te metiste en este crédito, cuando accediste al crédito UBA, ¿cuál era tu situación y con qué soñabas vos? Yo antes de que llegara este gobierno, alquilaba un departamento de dos ambientes, iba a la facultad y además ahorraba para mi crédito hipotecario. Tenía un nivel de vida que me permitía, con mi ingreso solamente, alquilar un departamento en Pedro Goyena y Puan en Caballito. Sí, la zona linda de Caballito. Y tuve que abandonar la facultad porque tengo que trabajar 12 horas, igual que todos los hipotecados. Vos traigas 12 horas por 25.000 pesos. ¿De qué trabajas? Si puedo saber. Costura. Yo me levanto y agarro la máquina de coser. Estoy todo el día. Tranquila. Hasta la noche. Y duermo. Es todo lo que hago. Yo no tengo vida social. Y vos tu vida, tu ropa, la vendés a alguna marca o no importa quién fuese. Y eso te genera un ingreso de 25.000 pesos. Sí, cuando yo en realidad tendría que estar. Yendo a la facultad... ¿Qué estudiabas? Contaduría. Me faltan nueve materias para recibirme de contadora. Yo tendría que estar en este momento buscando trabajo de contadora. Te vas a recibir igual. En algún momento va a mejorar. Ahora, y cuando vos, ustedes, se presentan del banco, ¿no? Vos, tú crees que es el Banco Nación. ¿Y el banco qué te dice? Nosotros tuvimos una reunión con Fraga. González Fraga. Sí. Tuvimos una reunión donde todo el colectivo le explicó nuestra situación, la situación complicada en la que estábamos, y que si no se tomaban medidas íbamos a llegar a esta situación que estamos ahora. Y su respuesta fue que dejemos de avanzar, dejemos de organizarnos, dejemos de militar, dejemos de buscar entrevistas con legisladores y deputados, todo porque íbamos a ser los culpables que en la Argentina no se vuelvan a dar más créditos hipotecarios. Porque él sabía que nosotros estábamos, porque toda la oposición nos apoya, nos apoyan los K, nos apoya la izquierda. Todos presentaron proyectos para ayudarnos, pero lo tienen todo controlado. El Congreso está cerrado. Carla, ¿ustedes en la agrupación en la que ustedes están o en el chat que ustedes tienen, al menos cuántos son? ¿Cuánta gente saben que está pasándola muy mal? Es que el colectivo es grande y está en todo el país. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Capital somos 5.000, pero no sé... Pero familias... Solamente de los que están nucleados entre ustedes. Digo, hay gente que por ahí no los contactó y también... Son 5.000 en Capital. Capital, por eso. Es un número impresionante. Somos 170.000 hipotecados UBA. Somos 170.000 familias estafadas. Porque esto es una estafa. Esto lo vendieron como un programa de vivienda única y familiar. Así lo vendió el gobierno, pero en realidad era un negocio para los bancos. Nosotros empezamos a buscar información y nos dimos cuenta que Macri había lanzado un DNU antes de lanzar estos créditos que permitía actualizar nuestra deuda de acuerdo a la inflación. Ahí empezó la estafa. Carla, una última pregunta y... Pero para ti, otra mentira, Luli, en los países que hablan de los créditos hipotecarios, no está la inflación que está acá. No, desde ya. Y nunca ningún crédito hipotecario estuvo atado a la inflación. Porque con esta inflación, hiperinflación, la destruye, destruye el salario y... ¿Cómo vas a pagar un crédito? O con eso pagas un crédito, es una locura. Última pregunta que te hacemos... Por un CEO por un no. ¿Qué no? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés pedirle al que te está escuchando? A González Fraga, a Macri, al responsable de darles una solución. La verdad es que yo pienso que él no va a dar una solución, no nos va a escuchar. Lo que sí que nos da miedo es qué puede llegar a pasar, porque cuando en agosto vimos que no ganaba, que era imposible, todos festejamos, después el dólar se disparó. Entonces, ya no podemos decir que faltan 70 días para que se vaya este tipo. Tenemos miedo que en estos 70 días vuelva a provocar una subida del dólar y nos pongan en una situación más complicada de la que ya estamos. O sea, ya no es que podemos esperar tranquilos que pasen estos 70 días y aguantar hasta llegar al cambio de gobierno. Cualquier medida que él tome, cualquier cosa que haga, nos va a repercutir a nosotros el doble que le repercute a ustedes por la inflación. Gracias, Carla. Gracias. No, de nada.